Continuamos escuchando esta misa que, como les decíamos, da la pauta al inicio de estas 27 horas de amor que iniciarán en la noche, en horas de la noche, para lograr esta gran meta de 50 millones de lempiras que dará paso también a la construcción de un nuevo centro de teletón. Bien, ya vamos a regresar con nuestra compañera Claudia Almendares, vamos a seguir escuchando a nuestra compañera Claudia, quien se encuentra en teletón. Vamos a continuar escuchando esta misa. ¡Aleluya! 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 El Señor, hermanos y hermanas, esté siempre con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces, dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Dios mío! Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos y hermanas. Estamos reunidos, queridos hermanos y hermanas, para darle gracias a Dios por esta obra de amor y por esta obra de fe que una vez más todo el pueblo hondureño ha sido convocado. Se decía antes en las escuelas y en algunos colegios esta expresión, es de bien nacidos ser agradecidos. ¿Vieron qué cosa más bella? Es de bien nacidos ser agradecidos. Hoy le estamos dando gracias a Dios por estos centros de la Teletón que ya están hechos una realidad en nuestro país. Damos gracias a Dios por todas las personas que hacen posible, vuelvo a insisto, esta obra de amor. Dice San Juan en la primera carta, preciosamente, que a Dios nadie le ha visto jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Jesús también le dijo, En esto reconocerán que son discípulos míos, si se aman los unos a los otros. Esto que diré a continuación, hermanos y hermanas, lo digo con mucho respeto. Miren, Jesús dice, Juan 13, 35. En esto reconocerán que son discípulos míos, no se cargan con la Biblia como desodorante. No si la Biblia se la saben de memoria. En esto reconocerán que son discípulos míos, si se aman los unos a los otros. Y San Juan bellamente nos dice, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque cómo va a amar a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien sí ve. Entonces, por eso, la primera expresión que yo quiero manifestar en esta Eucaristía es, damos gracias a Dios por esta obra de amor. Es una realidad ya en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Catacamas, ¿dónde más? Choluteca y Santa Rosa de Copán. Y ponemos en sus divinas manos este proyecto próximo, si él no lo concede, en la esperanza, en Tegucigalpa. Muy bien. Fíjense bien, hermanos y hermanas. La primera palabra que el ángel Gabriel le manifiesta a María cuando le anuncia que va a ser la madre del verbo, ¿cuál es? Alégrate, llena eres de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Entonces, por eso yo no comprendo a un verdadero cristiano, que teniendo en su vida y en su corazón a Dios, ande todo triste. Dice San Francisco de Sales, que la alegría y la humildad son la base de la santidad. Por eso voy a hacer esta pregunta. Levátenme la mano a quien de ustedes se considera un cristiano alegre. Pero no me refiero de aquellos que... Ahora, levátenme la mano a quien de ustedes se considera un cristiano humilde. Los que me levantaron la mano ya tienen la base de la santidad. Recuerden, la alegría y la humildad son la base de la santidad. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en el documento La Alegría y el Evangelio? Que Jesucristo nos quiere liberar del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Porque lo que le roba, hermanos y hermanas, la alegría al alma, es precisamente qué? El pecado. ¿Sí? Les hago esta pregunta. Quienes les gusta leer la Escritura, saben esta respuesta. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuáles son los tres primeros frutos del Espíritu Santo? Vamos a ver. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Ah? Dice, ¿ah? Entonces, ¿cuál? El amor, la alegría y la paz. Dice el refrán, que el que mucho abarca, poco aprieta. Yo les invito para que ustedes, todos los días de la vida, al pie del Señor, los tres primeros frutos del Espíritu. Y habrán como los demás, vendrán por añadidura. Los frutos del Espíritu son el amor, la paz, la alegría, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, la fidelidad, el dominio de sí mismo. Entonces, fíjense bien, en una mañana del año 1531, la Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora Guadalupe, tuvo bien aparecérsele a Juan Diego. ¿Y qué le dijo en su primera aparición? Hijo mío, mi deseo es que en este monte, en esta montaña, se edifique un santuario, para que vengan a ofrecerme oraciones. Y la Virgen le prometió a Juan Diego, perdón, y junto a todos los mexicanos, que ella escucharía sus oraciones. Y de pronto, así como la Virgen de Guadalupe le pidió a Juan Diego que se edificara un templo en su honor, de alguna otra manera, también todos ustedes están contribuyendo a qué? A favorecer a la vida y a la dignidad de muchos hondureños, que sufren en su cuerpo o en su alma. Los que fueron a la Santa Misa, el último domingo, en la fiesta de Cristo Rey, ¿Se acuerdan ustedes del Evangelio, precioso? Vengan, bendito de mi Padre, porque estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron, etc. Entonces hoy, ustedes sí lo podemos decir, estuve de pronto inválido, estuve de pronto con alguna deficiencia física, y ustedes me asistieron. Comparto con ustedes algo que me ocurrió, creo que fue el año pasado, antes que el expresidente entregara el gobierno. Creo que la ex primera dama tuvo bien inaugurar una sala rosa en el Hospital San Felipe. Entonces, fíjense bien, y yo le pregunté a los empleados aquel entonces, Felipe fue aquel discípulo que le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Y se acuerdan ustedes de la bella respuesta de Jesús? Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Es parte de la misa que desarrolla hoy aquí en Teletón, donde inician estas 27 horas de amor con el objetivo de recaudar 50 millones de lempiras para continuar beneficiando a todos aquellos necesitados. Parte de esa donación que esperamos que todos los hondureños contribuyan a partir de hoy en horas de la noche hasta mañana porque serán 27 horas de amor, son para la construcción de un nuevo centro. Dorina Arnold, voy a regresar con ustedes, pero más adelante más información sobre esta gran obra de amor.